Hola mis niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en una nueva clase de computación. En esta semana nosotros vamos a conocer sobre nuestro amigo el teclado. Ustedes pueden ver en la imagen que yo estoy presentando un teclado muy bonito, ¿verdad? Hay distintos modelos de teclado, nosotros podemos encontrar distintos modelos de teclados. Miren, por ejemplo, ahí tienen ustedes, tienen un teclado, yo tengo otra forma de teclado, miren, más sencillito. De repente ustedes en casita tienen otra forma de teclado. Hay varios modelos de teclados que nosotros podemos encontrar. Empezamos a hablar un poquito sobre nuestro amigo el teclado. El teclado está formado por un conjunto de letras. Nosotros dentro de nuestro teclado podemos encontrar números, podemos encontrar letras como las vocales o el abecedario, ¿sí? Entonces, nuestro teclado está formado por un conjunto de letras porque miren, aquí tiene, aquí tiene también un montón de teclas, ¿sí? Tiene un conjunto de teclas también. Y en cada tecla nosotros podemos encontrar distintas letras. Por ejemplo, yo encuentro la D, la F, ¿sí? Podemos encontrar distintas letras en cada tecla, ¿sí? ¿Y qué nos permite nuestro teclado? Pues nuestro teclado nos permite ingresar datos, nos permite de repente ingresar, escribir nuestro nombre, nos permite ingresar un número de teléfono o nos permite ingresar de repente alguna suma, ¿sí? Gracias al teclado nosotros vamos a poder ingresar distintos datos a nuestra computadora, dependiendo de lo que nosotros necesitemos realizar, ¿sí? Mis pequeños, miren acá, yo tengo otro modelo más de un teclado. Nuestro teclado tiene forma rectangular, ¿ya? Igual, miren acá el mío también tiene forma rectangular. Nuestro teclado tiene forma rectangular, no se olviden de eso. Muy bien, muy bien mis pequeños, luego de esta pequeña explicación pasamos a desarrollar nuestra práctica de la semana. Muy bien mis niños, ya estamos en nuestra práctica. No se olviden primero pedirle ayuda a mamá o a papá para poder imprimir nuestra hojita, nuestra ficha, ¿sí? Para luego poder trabajar. ¿Qué vamos a hacer en nuestra hoja? Miren acá, tenemos nuestro teclado, yo les he puesto un teclado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintar de color amarillo los números, ¿ya? Miren, ustedes van a observar, van a primero observar toda su hojita y van a buscar dónde hay números. Yo veo números aquí y veo números aquí. ¿Ya? Entonces yo voy a pintar de amarillo mis números, esos cuadraditos de números los voy a pintar de amarillo. Luego voy a pintar de rojo las vocales. Ustedes saben cuáles son las vocales, ¿verdad? La A, la E, la I, la O y la U. Esas las vamos a pintar de rojo. Y las teclas que nos quedan las vamos a pintar de celeste. Miren, por ejemplo, yo tengo acá, yo tengo mi hoja, ustedes pueden ver, he pintado de amarillo mis números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0. De la parte de arriba también he pintado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0. Luego he pintado de rojo las vocales, la A, la E, la I, la O y la U. Y el resto de mi teclado, de las teclas, las he pintado de color celeste. ¿Sí? Así, parecido les tiene que quedar a ustedes su hojita de trabajo, parecida a la que yo he desarrollado. No se olviden que es de color amarillo los números, de color rojo las vocales, ustedes ya saben que son 5 vocales, y de color celeste el resto de las teclitas. La van a pintar cada cuadradito, lo van a ir pintando de color celeste, de lo que queda. Ya, primero pintan los números de amarillo, las vocales de rojo, y lo que queda ya lo van a ir pintando de color celeste. ¿Sí? Muy bien, mis niños, no se olviden, por favor, de poner su hojita en su folder, archivarlo ahí bien bonito, ahí los van guardando todos sus trabajitos, ustedes ya saben, para luego poder revisarlos. ¿Sí? Muy bien, mis pequeños, hasta aquí nos vamos a quedar con nuestro amigo el teclado. La siguiente semana nos estamos volviendo a encontrar para desarrollar juntos otra práctica y seguir conociendo un poquito más de nuestro amigo. ¿Sí? Muy bien, mis pequeños, nos vemos, se me cuidan mucho, se me olvida muy bien, que está haciendo mucho frío. Nos vemos hasta la siguiente semana. Se me cuidan, muchos besitos, hasta la próxima. Gracias. Gracias.